El gobierno autorizó aumentos de hasta el 30,6% en las tarifas de referencia para los micros de larga distancia. Los incrementos fueron fijados a partir de una resolución del Ministerio de Transporte publicada en el boletín oficial. Se trata de la actualización de la base tarifaria de aplicación, VTA, que establece los factores de variación correspondientes a las tarifas máxima y mínima, a ser considerados para el cálculo de una categoría de servicio. La VTA no se actualizaba desde agosto de 2016 y, con este ajuste, se modifica el valor de referencia a las tarifas, pero cada empresa puede determinar sus precios. A través de la resolución, el Poder Ejecutivo estableció en 1,44% por kilómetro la nueva base tarifaria media para los servicios de transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional en todo el territorio nacional. También fijó en 1,58% la VTA y para la banda tarifaria un valor de 1,50% y un mínimo de 85 centavos. En agosto último, el Ministerio de Transporte estableció que en aquellas ventas de pasajes que se realicen con hasta 10 días de anticipación respecto de la fecha del servicio contratado, el descuento a aplicar para obtener la tarifa mínima de cada categoría de servicio no podrá ser superior al 15%. En tanto, en las ventas de pasajes efectuadas con más de 10 días de anticipación, los descuentos podrán ser superiores al 15% y de hasta un 95%. Los aumentos de costos y la competencia con las líneas aéreas low cost han provocado que las empresas del autotransporte de pasajeros de larga distancia atraviesen una situación financiera complicada, a raíz de una caída en la cantidad de pasajeros. ¡Gracias! ¡Gracias!